¿Quieres un equipazo para llegar a Liga Master en el rank de Pokémon Escarlate y Púrpura, formato VGC, regulación G? Estás de suerte porque te voy a regalar este equipo hecho para Kali Redshadow que te permitirá llegar fácil a Liga Master o jugar torneo VO3. ¿Te interesa? ¡Vamos al video! Hey, ¿qué es eso para mi gente? ¿Qué es? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Pokéxer y como viste en la intro, el día de hoy te voy a regalar un equipazo para llegar a rank Master o torneo VGC. Ah, caray. Eso sí me interesa. El formato oficial del Pokémon competitivo y es un equipo basado en Kali Redshadow. Este Pokémon que es una bomba y los Pokémon que lo acompañan realmente es un equipazo que te va a ayudar, ya te digo, a llegar a rank en la Liga Master o en torneos VO3. ¿Vale? Funciona para ambas cosas. Así que, como siempre hacemos en este tipo de videos, vamos a analizar el equipo primeramente, pero no sin antes mencionarte que al final del video te voy a dejar el Rental Code para que lo juegues en la Nintendo Switch y en la descripción y en el comentario fijado te voy a dejar el Poké Pace para que lo juegues en Shoudan. Soy el más perrón aquí. Así que no olvides suscribirte, activar campanita de notificaciones para que estés atento a más videos como esto y también vamos a estar dándole duro a este equipo en la temporada. Así que para que puedas aprender a usarlo de mejor forma. Ya saben, vamos a analizarlo primero, luego vamos a echar un par de combatitos y vamos explicándolo. Así que venga, vamos a hablar ahora un poco acerca de este equipazo, de un poco de su estrategia. Vamos a empezar hablando por Cali Rechado, que este equipo está hecho para él, para que él se luzca, para que él sea nuestro Special Sweeper. Este es el que va a dar los Pokés Madrazos por el lado especial. Tiene movimientos como Vasta Fuerza, Orbe Espectro, Tera Explosión y Protección. Esos movimientos vienen perfectos gracias a su Tera Tipo Lucha. Hacemos que Tera Explosión sea tipo Lucha y si tenemos a Chiyu al lado, podemos darle One Hit KO a Pokés como Incineroar o hacerle mucho daño a Tera Pagos, entre otros Pokés que puedan ocasionar molestias. También su habilidad Unidad de Cueste, cada vez que tomamos un Pokémon nos sube a más uno el ataque especial. Eso es una bomba y nos va a ser increíblemente fuerte. Llevo el objeto Cover Clock para evitar que Alarido me dropee el ataque especial. Pero también los movimientos del rival no tendrán su efecto secundario cuando nos peguen. Entonces, más que todo es por Alarido. Hablemos un poquito de este Special Sweeper que es Chiyu. Este Pokémon está aquí puesto para que se combine con Cali Rechado. Gracias a su habilidad, a Valorio de Bacle le disminuye la defensa especial a todos los Pokés del campo que no sean él. Incluido a los míos, pero no importa ya que Cali Rechado pega por el lado especial. Y si este disminuye el lado especial, pues golpeamos más fuerte. Y aparte lo llevo con Vida Esfera para que también haga daño. Le hago Tera Tipo Fantasma para evitar los Fake Up de mi rival. Llevo Puso Umbrio, Onda Ignea y Sofoco. Sofoco puede deletear Pokémon que realmente están ahí, son molestos y quiero borrarlos un solo Sofoco y se va a protección para, ya saben, despistar al rival. Así que este es Chiyu, está muy bueno. Tenemos el Sweeper físico. Este Pokémon es Urshifu siniestro. Está aquí para derrotar a Pokémon molestos que hagan daño a Cali Rechado, como es el caso de Tinglu. Tinglu ese Pokémon realmente es muy, muy molesto. Y con a Boca Haro no los podemos ir llevando. Vale, ahí tenemos también el objeto Sash para evitar que nos den un One Hit Kajou. Siempre lo vamos a aguantar con uno. Tenemos Puño Invisible que no hay protección que valga. Vamos a hacer daño. Entonces es un Poké que realmente protege muy bien a Cali Rechado y también nos aporta mucho daño físico. Tenemos ahora a Indidi. Indidi, Tera Tipo Hada, que este Pokémon es bulk, es defensivo a morir. Tiene las semillas psíquicas que nos sube a más uno la defensa especial cuando entra y esté el campo psíquico. Y gracias a su habilidad Psicogénesis, cada vez que él entra al campo, si no está puesto el campo psíquico, lo va a activar. Entonces ya ves ese combo, pues viene perfecto. Este Pokémon tiene de movimiento Sellar, Señal, Espacio Herrado y Refuerzo. Sellar y Espacio Herrado hace una combinación para destruir totalmente a los Hard Trick Room, los equipos que necesitan el Trick Room o el Espacio Herrado para funcionar, ya que los sellos no lo van a poder hacer y les empiezo a dar madrazos, como no tienes idea, con Cali Rechado. También refuerzos para incrementar el daño de Cali Rechado. Si estás empezando, no has tumbado ninguno y no se ha activado su habilidad, refuerzo viene perfecto. Ya si tú quieres hacer daño con este Indidi, porque yo no le doy movimientos de daño, puedes quitarle el refuerzo y ponerle brillo mágico, pero así me funciona de maravilla. Luego tenemos al Speed Control, que es Flutermain. Melena Aleteo, este Pokémon es el encargado de bajar las velocidades del equipo rival gracias a Viento Hielo y también de dañar los movimientos de estado de mi rival de Pokémon Necios, como por ejemplo a Mungus o el cabrón de Incinero, la Gombofa, y los dejamos un poco jodidos. Ese es perfecto, el rival nunca se lo esperará. Sí, tiene full velocidad, gracias a su habilidad Paleosíntesis y Seria Soleado, se va a activar y nos sube el stat más alto que tengamos, en este caso la velocidad. Pero gracias al objeto que llevamos puesto, que es el Boots Energy, siempre se va a activar solo de un uso apenas sale Flutermain. Entonces siempre vamos a tener ese bono de velocidad altísimo, con esa repartición de stat vamos a aguantar ciertas cosas en el meta y siempre vamos a poder dañar al rival también con Pteratipo Hada, Fuerza Lunar, y si tenemos a Chillo al lado pega como Padrastro Borracho, papá. Y el último Pokémon, que es otro super físico, nos va a aportar daño físico, pero también Redirección es nada más y nada menos que Overpong Agua. Con su Pteratipo Agua no tiene otro porque tiene la Máscara Agua. Su Absorbe Agua me gusta un montón. Absorbe Agua lo tiene sin hacer Tera. Absorbe Agua viene perfecto para Pokémon como Kyogre, que nos quieren dar con el lado del agua, aunque Kyogre ya ni se ve en el meta, pero por si acá. Y nos aporta con Garroteliana movimientos tipo Agua, aunque diga planta y se vuelve tipo Agua, apenas entras en combate, hasta drenaje tipo planta, señuelo para atraer la atención y que también Kyogre Chavo pueda disparar y Barrera Espinosa que nos protege y daña al rival. Ahí tenemos entonces la repartición también de los stat para que aguante bastante y pegue montón. Así que este es el equipo, ahora vamos a probarlo de una vez. ¡Vamos al combate! Bien, chicos, y aquí estamos contra Barry, que es suscriptor del canal y también miembro del Discord. Por supuesto, te dejo el Discord en la descripción del video si quieres participar de combates contra mí. Y bueno, el equipo de él me da mucho miedo que es Trick Room, me da mucho miedo ese Team Glue, así que creo que los mejores para empezar son estos que he elegido. Calyrex, Shadow y también IndyD, que los hemos llamado El Zorro y Mitsuri. Así que vamos con todo, papá. Aquí el Zorro activa su habilidad, o sea que sus vallas no se van a poder activar y cuidado con Relincho Oscuro, ¿eh? Ah, su Calyrex también es lentísimo, nerviosismo, bla, bla, bla. Seguramente me va a querer encajar. Eh, Trick Room, pero no me voy a dejar. Entonces Mitsuri, por eso está acá. Pone el campo psíquico, se activa la semilla psíquica que me sube la defensa especial y estamos en bomba, brother. El cabezón está listo, el Zorro cabezón. Con Mitsuri, sí, la de Kimetsu no Yaiba, por supuesto. Chequenla para que vean. Y en el primer turno mi rival saca a su Calyred blanco. Por supuesto no se quiere comer el orbe y mete a Tinglu. Tinglu es el peor Pokémon que pueden llevar contra mi equipo, pero tranquilo que tenemos solución también, Papu. Ahí el Cabeza de Paila activa su habilidad y yo pues que me hago Tera. Simplemente mi objetivo era, claro, hacerme Tera lucha y bajarme lo que pueda a su Incineroon. Porque Incineroon es un Pokémon muy molesto. Quería acabar con él en este turno y dije, bueno, cabezón, es hora de darle con todo. Tera explosión tipo lucha. Por lo general le hago mucho más daño a este Incineroon. ¡Pum! Toma eso, bish. Pero gracias al Cabeza de Paila pues no pega tan duro. Y hago sellar para evitar el Trick Room o el posible Trick Room que tenía el Calyred blanco. Y mira, me hace desarme. No tenía objeto y aún así me pegó duro. Es como resfriado en invierno. Mi rival rápidamente saca a Incy y vamos a ver a quién va a meter por este lado. ¡Oh, Corbinite, papús! ¡Corbinite, chicos! ¡Y Shiny! Me gusta mucho. Pues hago señuelo porque no quiero recibir daño sobre mi Calyred. Cabezón, el zorro. Y Mitsuri ahí está. Tanqueando como es buena. Tera explosión. Y le mando ese Tera explosión con todo a su Corbinite. Pero mira cómo lo resiste. Es que ese Corbinite es un tanque. Claro, con Cabeza de Paila ahí que hace al arido. Lo falla sobre Mitsuri. Me lo pega el zorro, pero pilla que no me dropea mi ataque especial porque tengo el Cover Cloud. Hago refuerzos para incrementar el daño que va a hacer el zorro. Vamos con todos, brother. Voy con Tera explosión a ver si le puedo sacar 50% de daño a Cabeza de Paila. Así, Tinglu. ¡Comete eso! ¡Uh! No llegamos al 50% lastimosamente. Se hace respiro Corbinite. Obviamente para tanquear más, ¿verdad? Eso es lo que quiere mi rival Barry. ¡No seas cochinín! Golpe mordaza y se lleva a Mitsuri que ha hecho un increíble trabajo. Ahí va. Descansa, Mitsuri, porque ya con esto ¿qué más te puedo pedir? No podemos pedir más. Muy buen trabajo y es hora de ir. El oso Yogi. Sí, señores. Ahí va. El oso Yogi. ¡Vámonos! Ahí está. Urchifu oscuro y rápidamente le mete terror a Cabeza de Paila que sale botado. ¿Sí? Se va huyendo. Cabeza de Paila no quiere saber nada de mi Urchifu y para eso está aquí Urchifu y mete al otro cabezón. ¡Sí! ¡Sí! A Kalirex Blanco pero cuidado porque el daño que hago es Orbe Espectro teniendo en cuenta de que el daño que le puedo hacer a ambos Pokés ¡Ay! Mira el super eficaz de Kalirex y ahí mismo había encajado a Bocajarro ¡Así que sí! ¡Lo deleteamos! ¡Deleteamos a su Pokémon principal que es Kalirex Blanco su legendario se acaba de ir yo mantengo mi Focus Ash y estoy con todo ¡Oh! ¡Pájaro osado de parte de Corvina y lo tanqueamos! El zorro aguantando gracias a esos 6 puntos que seguramente tiene que ver a ese punto Eps que le puse en vida ¡Sí! Por eso es importante cada punto de los Eps ¡Viene Tinglu de nuevo! Aquí está el señor Cabeza de Paila pero el señor Cabeza de Paila lamento informarle que aquí está el oso Yogi y el oso Yogi está listo para la acción ¡Viene Orbe Espectro! que se va a llevar a Corvina ¡Sí o sí! ¡Chao! Y el daño que le mete a Tinglu lo deja 50% y es hora del mega madrazo de nuestro sweeper físico ¡Bro! Se activa Relincho Oscuro cuando tomes un Pokémon me suba más uno el ataque especial ¡Y ahora Bocajarro! ¡Y sí! ¡Fuera Tinglu! ¡Ahí está el campeón! El oso Yogi Urchif Oscuro Para eso lo traje justamente para derrotar counters como ese y ya solo le queda su Incineroar contra 3 pilla lo bien que se mueve el equipo la sinergia que tienen cómo se apoyan contra los Pokés que afectan por ejemplo al Zorro y pues ahí está me hace intimidación que no me importa mucho se va a hacer Tera no había hecho su Tera se lo estaba guardando quizá era mejor hacerlo en Tinglu que era su win condition el Pokémon que más me molestaba a mí sin embargo pues ahora está en aprietos y si está solo y yo no me iba a correr el riesgo de que un Fake Up me dejara en 3 y 2 así que hago Protect por aquí Detect por el otro lado porque simplemente no tengo apuro de nada para gastarle ahí su Fake Up o sea su sorpresa que para mí no es sorpresa porque sabemos que lo iba a hacer iba contra Calyrex no se pudo y ya lo voy a deletear ¿sí? porque simplemente tengo que hacerle doble target y se acabó así que golpe abajo prioridad ahí y vamos después si se retira papá victoria y así de poderosos el equipo así ejerce presión y es un equipo muy bueno felicidades Barry fue un buen combate así que chicos como lo prometí aquí está el equipo aquí está para que lo jueguen en la Nintendo Switch por supuesto en la descripción y en el primer comentario te dejo también el Poké Page para que lo juegues en Shadow no olvides suscribirte al canal activar campanita de notificaciones si quieres ver más videos como estos déjame un pedazo de like y en la caja de comentarios lo que tú quieras que Pokémon quieres ver la próxima vez y te hago un equipo entero te voy a dejar tres opciones te voy a dejar por aquí a Crowdon a Kyover y al Calyrex blanco así que tú eliges cuál de esas tres déjalo en la caja de comentarios y el más votado lo traigo a la próxima semana así que gracias por todo chicos compartan el video para que más personas usen esta estrategia que está muy buena esto ya saben sirve perfecto para rankear a Bliga Master en VGC o para torneos puede ser torneos aquí del canal o cualquier otro lado así que chicos aquí en pantalla les estoy dejando también un video muy bueno de cómo conseguir Shinies y se cuidan se portan mal y nos pillamos a la próxima con más videos competitivos ahí se ven Sayonara